Es necesario amor que platiquemos un segundo solamente para que no haya malas interpretaciones Es necesario amor que me concedas un segundo Y que sepas que soy desesperado cuando no vienes, cuando no vienes Me amo, hace ya tiempo que no dices que me amas Y a ti, ese detalle jamás se te pasaba Por eso quiero que hablemos claro Que me concedas un segundo tu atención ¡Aile! Hay algo que está empañando nuestra vida No es necesario que lo digas Eso lo siento en la piel Los temas que yo jamás te dejaría A mí me hagas y tú siempre Lo más sagrado que hay es Y cántele guitarra como usted sabe ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!